Gracias por compartir el desayuno con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Rodolfo Claudio. Bueno, ¿qué es Acción Tandilense? Arranquemos bien por el principio, Gonzalo. Bueno, Acción Tandilense es un espacio de vecinos, es un lugar que hemos encontrado para justamente un lugar de encuentro, un lugar para pensar juntos, un lugar de acción, de transformación, un lugar para que vecinos de esta ciudad dejen de pensar en la militancia de la queja para pasar a la militancia del compromiso. Y eso nos llena de satisfacción, que en tiempos donde la política tiene mucho descrédito estemos encontrando vecinos que hayan dicho, basta, llegó la hora de comprometerme y se hayan jugado y estén acompañando este nuevo espacio que nace en la ciudad que es en definitiva un lugar también de renovación de la política. Creo que la política de Tandil necesita aire fresco, necesita caras nuevas, necesita construcciones de abajo hacia arriba, de los barrios hacia el centro y es un poco lo que hemos venido trabajando en cuatro años largos de trabajo, visitando vecinos, visitando sus casas. Queremos agradecer hoy que nos hayan abierto la puerta, que nos hayan compartido, cuando se podía compartir el mate nos tomábamos un mate, después en pandemia, esto se termina de forjar en pandemia y creo que eso es meritorio, en plena pandemia, o decís, ¿cómo un partido político? Sí, nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿por qué no? Perdón, un espacio político que está pronto a ser partido político. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos, lo llamamos un hijo muy querido porque lo pensamos mucho, porque tuvimos un embarazo largo y hace unos días lo pudimos presentar en sociedad con mucho apoyo, con mucho entusiasmo. Bueno, se trata de eso, de invitar a muchos tandilenses a que encuentren en nuestro lugar un espacio de participación. Este espacio, este partido, este hijo muy querido, como dijo, bueno, ¿quiénes son sus padres, digamos, de alguna manera? ¿Esto tiene que ver justamente con estar agrupados dentro de Juntos por el Cambio, dentro de lo que es esta convergencia entre el radicalismo y el PRO? Mirá, sí, el padre de este espacio son vecinos de carne y hueso de la ciudad. O sea, si no existieran estos vecinos que se han decidido a comprometerse con la política, no habría acción tandilense y eso creo que es lo más importante para señalar. Por supuesto que hay algunas caras visibles de vecinos concretos, te puedo nombrar Luján Fiego, una profesora de música que ha participado en la creación de dos colegios, educadora, que hoy ha dicho, bueno, tengo 50 años, quiero aportarle, llegó la hora de aportarle algo a mi ciudad y se ha comprometido. Alguien que no venía de la política, que me acompañó en la gestión del Ministerio de Trabajo, pero realmente no era alguien de la política, Martignano Corbetta, que con un trabajo muy comprometido, con empleo joven, con las políticas que nosotros pudimos implementar durante el gobierno anterior, bueno, hoy dice, ahora sí reafirmo mi vocación de estar en política. Y lo mismo chicos jóvenes como Sofía Seme, que es una licenciada en gestión ambiental, súper comprometida con sus temas, con las parroquias, con el trabajo social, hoy nos empieza a acompañar también, gente formada. Bueno, la tengo acá acompañándome a Camila Tiburcio, una joven que estudia relaciones internacionales y la verdad que ella desde la primera hora dijo, yo tengo que ayudar a que los jóvenes se comprometan con Tandil. Así que, bueno, así podría nombrar un montón de personas, estamos llegando a ser mil los primeros adherentes de este espacio y la verdad que eso, de vuelta, nos llena de profunda alegría y satisfacción. Bien, estos días pasados, digamos, se conformó oficialmente, ¿verdad? Que fue ahí en el Libertador. Sí, nos pudimos juntar, gracias a Dios, en el Hotel Libertador, con todos los protocolos del caso. De hecho, en buena hora se acercó Inspección General a controlar que se estuviera cumpliendo el número, las distancias y demás, así que eso estuvo muy bien. Y, bueno, con mucha alegría pudimos contar de qué se trata Acción Tandilense. Vos pensá que todas estas personas que se sumaron, esto se hizo sin publicidad. No nos sacamos fotos. Si ustedes alguna vez vieron mis redes, yo no hice publicidad del proceso que estábamos viviendo. Parecía que había que ser serios, que esto tenía que terminar de tomar cuerpo. Y, bueno, hoy sí, ya tiene un cuerpo. Y creemos que realmente puede ser una alternativa para los tandilenses en la elección que viene y, por supuesto, en el 2023. Yo quiero dejar una pregunta para el próximo bloque. Rodolfo dejará la suya. Y la mía tiene que ver, concretamente, bueno, Rodolfo te había preguntado si esto se genera dentro de Juntos por el Cambio. Si se genera dentro de Juntos por el Cambio o no, nos lo contestará después de la pausa. ¿Qué significa que, bueno, pueden participar de internas, llegado el caso? ¿Cuál es la idea en ese sentido? ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Por dónde se quiere llegar? Digamos, si pueden ser también un elemento inspirador en busca de un consenso. O dicen, no, mira, nosotros vamos a ir en las PASO, por ejemplo. Bueno, esto es lo que yo dejo para el próximo bloque. Y también el hecho, me gustaría, bueno, analizar un poco lo que tiene que ver con el pensamiento de Tandil con relación al vecinalismo, al municipalismo, bueno, un poco los antecedentes que hay o no en Tandil y si piensan de alguna manera capitalizar todo eso. Gonzalo Santamarina está con nosotros compartiendo el espacio del desayuno y con él seguimos charlando. Últimas jornadas. Una de las preguntas que habíamos dejado pendiente del bloque anterior era, bueno, ¿qué es lo que busca o cómo busca posicionarse este espacio político viendo las legislativas que están ahí nomás? Obviamente nace dentro de Juntos por el Cambio, pero bueno, ahora hay como distintos caminos a seguir, ¿no? Sí, como bien vos decís, Claudio, nosotros nacemos como un hijo de Juntos por el Cambio, pero un hijo bien tandilense. Eso es lo que nos permite dentro de la familia de Juntos por el Cambio, tener nuestra agenda, tener nuestros temas, poner el énfasis donde creemos que hay que poner el énfasis y nos da grados de libertad que creemos que son importantes porque estamos apelando al mandato de los vecinos que han conformado este espacio que es trabajar por Tandil, centralmente por Tandil. Y bueno, lo hacemos enmarcados en un espacio que se llama Vecinos Unidos que lideran dos senadores de Juntos por el Cambio, dos senadores provinciales. De hecho, lo lidera el presidente de bloque del Senado de la Provincia de Buenos Aires que se llama Roberto Costa, que es quien ha mantenido la unidad del bloque que es en el única Cámara donde tenemos mayoría, acá en la zona del AMBA y, perdón, de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires y también por un senador de Mar del Plata, que es Luca Fiorini. Ellos dos están impulsando este espacio dentro de Juntos por el Cambio que es Vecinos Unidos que lo que busca es revalorizar justamente la territorialidad, es decir, revalorizar a aquellos dirigentes que se han comprometido con sus comunidades y que han estado de cara al vecino y que han trabajado tratando de hacerle la vida un poquito mejor cada día a los vecinos. Y bueno, en ese espacio nosotros nacemos. Y por supuesto lo que buscamos es que, de cara a la conformación de listas, podamos tener un espacio de representación. Creo que nos lo merecemos, creo que el apoyo de los vecinos marca eso y bueno, vamos a estar trabajando desde ahí y veremos un poco cómo se va desarrollando el cronograma electoral, que no es fácil en plena pandemia cómo se va a terminar dando, pero sí creemos que las PASO son una buena herramienta democrática para organizar a los espacios políticos. Bien, estamos conversando con Gonzalo Santamarina, Acción Tandilense, nace con el toque vecinalista, localista. Bueno, un poco analizar básicamente la tradición que tiene Tandil en este sentido, si esto es un punto a favor que tiene o no, ¿cómo lo ven? Mirá, Tandil es absolutamente vecinalista. Creo que Lunguia ha gobernado con un vecinalismo, Sanateli, ni hablar, y creo que nosotros queremos ir por ese camino porque fue lo que nos fueron diciendo. Cada vez que visitaba una casa, la pregunta era, ¿y por qué no un espacio distinto? Y aparte te digo, yo creo que Juntos por el Cambio tiene un enorme desafío para esta elección, que es crecer, que es abrirse. Entonces, la unidad es condición necesaria, pero no suficiente. Y el desafío que tenemos justamente es la necesidad de ser más, de poder incorporar más vecinos que nos quieran acompañar como alternativa. El límite, ¿dónde está? Y sí, el límite es muy claro, el límite es el kinerismo. Nosotros con el kinerismo no tenemos nada que ver, con la Argentina que plantea el kinerismo no tenemos nada que ver, con el tandil que plantea el kinerismo no tenemos nada que ver. Un kinerismo que celebra los planes sociales, cada vez que entrega un plan social, es el fracaso de la política, es la Argentina que nosotros nos queremos. Nosotros queremos la Argentina de la cultura del trabajo, la Argentina del apoyo a las pymes, la Argentina del apoyo al emprendedor. Esa es la Argentina que se está discutiendo, y el tandil que se está discutiendo. Y nosotros vamos a estar muy claro del lado del trabajo. Queremos que nuestros jóvenes en tandil tengan trabajo. Estoy lleno de jóvenes que me están contando, de todas las clases sociales que me están contando, que están pensando en irse al país. Es terrible lo que se pierde tandil, jóvenes valiosísimos. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Santamarina. Ustedes van a estar en una interna donde, dentro de Juntos por el Cambio, Tandil tiene la particularidad que el radicalismo, cosa que no ocurre en demasiados lugares, es muy fuerte, digamos, por el intendente y por lo que representa la figura del intendente. ¿Es una, digamos, esto es un escollo? ¿Es algo a superar? ¿Se entiende la pregunta por dónde va? Sin lugar a dudas es un desafío grande. Por supuesto que tendremos que ver cómo se termina de armar eso. Puede ser que nos pidan que tratemos de lograr algún tipo de acuerdo, pero nosotros tenemos que estar preparados para competir. Creo que la competencia enriquece. La competencia, darle alternativas a la gente es algo bueno, es sano. Que uno esté caminando, que nuestro equipo de trabajo esté trabajando en la calle creo que hace que otros políticos digan, bueno, nosotros también tenemos que salir a caminar la calle. Y eso es bueno, porque la política hay que humanizarla, la política tiene que volver a su esencia, que es escuchar y resolverle los problemas a la gente. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo y lo que hemos venido haciendo. Yo te puedo contar, ya como un proto-acción tandilense, yo he participado activamente en la gestión para que Tandil tenga una aduana. Yo he destrabado el expediente de la aduana, lo he hecho con mucho compromiso, sabía que era una necesidad para la ciudad y lo he hecho. Que sea uno de los primeros tres distritos del interior de tener el SAME, yo quería que esas ambulancias, nosotros entendíamos que esas ambulancias tenían que estar rápido en la ciudad porque esas ambulancias equipadas hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Y así un montón de cuestiones en las que hemos trabajado, hemos facilitado la gestión para la donación del predio de la huerta, hoy está judicializado por ese predio, que si Dios quiere un día tendremos un polo logístico y la universidad tendrá su chacra experimental. Eso también me tocó participar activamente en la gestión para que Tandil tenga eso. Digo, ya hemos hecho muchas cosas, creemos que podemos hacer mucho más, inclusive hoy como casi un ciudadano de a pie, si se quiere, con un equipo de trabajo hemos estado generando respuestas para la gente. Así que este es el desafío que tenemos y vamos a estar muy comprometidos y todos los que nos quieran conocer nos van a encontrar. El apellido Santa Marina evidentemente está vinculado con la historia de Tandil, lo haya si ha hecho historia. ¿Gonzalo Santa Marina pretende hacer historia como intendente? Mirá, yo soy tataranieto de Ramón Santa Marina y bisnieto de Antonio Santa Marina. Creo que son dos personas que... El primero vino sin una mano o vino sin nada y la verdad es que forjó algo muy lindo y muy grande y dejó un legado con mucho compromiso. Los viajes a Buenos Aires en carreta tardaban tres meses, eran pocas la gente que quería venir a este lado de la Argentina y él se comprometió, vino como peón en la estancia de Gómez, no vino como ricachón, vino como peón. Y su hijo, uno de sus hijos, fue intendente de la ciudad, es mi bisabuelo y creo que ha dejado su sello en muchas obras de la ciudad, en este Parque Independencia tan lindo, en la Plaza del Centro, en la construcción del Palacio Municipal y junto con sus hermanos y su mamá donaron ese hospital público modelo que hoy nos siguen orgulleciendo y que no es para una familia, es para los tandilenses, es absolutamente público y lo dotaron de las mismas elementos de construcción y calidad de construcción que usaron para alguna de sus estancias. Y la escuela Granja y tantas otras cosas, digo que a mí me dejan un legado y un camino a seguir y por supuesto que estoy dispuesto a honrarlo. Algunos mensajes ya para despedirlo a Gonzalo. Gente joven, hace falta que Gonzalo es un buen referente para Tandil. Un saludo, dice La Costurerita. Creo que sé quién es. La Costurerita. Una gran costurera me parece que es. Me parece que ha hecho uno. Donó su tiempo con otras más para confeccionar barbijos y donarlos al hospital Ramón Santamaría. Qué bueno. Buenos días, un saludo a Gonzalo Santamarina y toda la suerte. En Acción Tandilense soy Clementina. Gran valor, también. Un saludo muy grande para Gonzalo. Sería un honor que sea intendente, dice Fernando Vizgarra y familia. Muy bien. Gracias, Fernando. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, saludos. En este caso, que sano escuchar proyectos, con diálogo. Gracias, Susana Gnop de Sanbrino. Espero que este espacio no tenga nada que ver con el odio, porque es grande y es mucho. Está muy bien. Es importante eso. Familia Vizgarra, familia de Fernando Vizgarra y familia, valga la redundancia, manda un saludo también, que era lo que decía Rodolfo. Bien. Gonzalo, gracias por molestarte aquí hasta los estudios del Ecomultimedios. Gracias a ustedes por su tiempo. Al contrario. Gonzalo Santamarina, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno, Acción Tandilense, presentado hace días, nada más. Bueno, y las aspiraciones también para las elecciones legislativas de este año y del 2023. Gracias.